señores continuamos aquí con el contenido de somos de quisqueya y yo sé que quizás para mucho futuro en el primer segmento pero ahora le pongo un toque de alegría porque vamos a ver cada uno de los reportes de nuestra gente de nuestro equipo y vamos a comenzar con este proyecto de emprendimiento en el sector de la industria de la belleza y estamos participando cristina vianel y yo estuvimos acompañando a dos dominicanas destacadas en su área y que se vinieron para crear el notorio de la belleza en el plan vamos a ver adelante viene bienvenidas nuevamente a la sección de moda y belleza en somos de quisqueña nos encontramos con fior de cosmo beauty una reconocida esteticista de la república dominicana que se une al grupo paumar tiene muchos años en el mercado cosmo beauty también venimos desde república dominicana y hemos hecho un partnership para desarrollar las marcas que maneja vamos a manejar una parte académica donde le daremos entrenamientos cursos calles y eventos y seminarios a partir de cuando empezarán los servicios de esta locación ve ya a partir de este mes a partir del próximo horno estamos al local público y tenemos un evento el 17 de noviembre un congreso de estética estás invitada gracias y podría decirle al público la dirección del local estamos en el 1401 de western avenue a la orden este mes tenemos un 25% de descuento en todos los nuestros entrenamientos y grandes especiales en el área de solución estética atención chicas del bronco ha llegado paumar beauty y cosmo beauty para brindar a los mejores servicios de belleza en el área de estética tendremos próximas cápsulas con la otra socia de río que es Ana Paulina de Martín seguimos con la inauguración de paumar termo group y cosmo beauty nos encontramos con la escepticista dominicana a la cristina paulina hola 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 bianel un plato de tenerte aquí gracias hablamos un poquito de este nuevo proyecto bueno este nuevo proyecto nace en república dominicana como ya te había contado anteriormente y luego de un tiempo pasamos aquí a vivir a los eeuu y decidimos traer el proyecto con nosotros entonces paumar termo group inicia en república dominicana y luego en el 2019 pues abrimos nuestras puertas aquí en la ciudad de nueva york hablan un poquito de tu experiencia que no solamente en república dominicana pero también en europa específicamente en españa en españa yo me fui a vivir con muchísimos sueños mi esposo es español y allá nos radicamos en la ciudad de sevilla allá estudié muchas cosas de la estética todo lo que tiene que ver con el seguimiento de mi carrera que empezó en la UNFO en república dominicana y luego continué en la academia raíz de tiguereo de una muy buena amiga y llevé todo este conocimiento hasta españa pero allá lo reforcé y luego nos tocó regresar otra vez a república dominicana y ahí yo quería llevar algo más a república dominicana algo que yo entendía que nos hacía falta que eran líneas exclusivas dermocosméticas para que las esteticistas pudieran trabajar probé sin número de productos hasta que encontramos el que era desde el olor el aroma como trabaja hasta el ambiente laboral todo eso lo tomé en cuenta al al escoger los productos la línea llevamos a la república dominicana de filo kei y de nobles y luego nos han seguido otras líneas que se han ido sumando tenemos otra línea dominicana que se llama pitoderm y tenemos ahora la nueva línea que es una línea española también que es esta línea que se llama skin derma es una línea dermocosmética para profesionales en este nuevo espacio que pueden esperar sus clientes del área triestatal porque yo sé que tiene clientes de todo el área triestatal bueno en este nuevo espacio nosotros tenemos mucha ilusión hemos abierto este espacio tanto para dar entrenamiento a las esteticistas que ya son esteticistas como a las nuevas esteticistas tenemos un grupo de profesionales que les encanta dar o sea enseñar que es lo que lo que más nos apasiona entonces aparte de todo lo que es hacer eventos para estética dar clases, talleres, cursos, entrenamientos, un montón de cosas, muchísimas ideas que tenemos Fior y yo en este nuevo concepto hemos fusionado lo que es Cosmo Beauty y Pau Mar del Mo Group hemos hecho esta unión de amistad que nos precede desde la república dominicana hemos trabajado juntas y nos hemos sentido muy cómodas trabajando juntas y entonces hemos decidido juntarnos para tanto el proyecto de Fior como el mío es uno mismo y lo hemos juntado gracias a la Cristina a la Cristina es un orgullo de estar uno de Quisqueya una chica de Quisqueya la bella igual que Fior Aquino gracias a la Cristina gracias, gracias a la Cristina un placer a ti bien, gracias a Dianel no hay cosa más emocionante que ese corte de cinta yo te lo digo por experiencia sobre todo cuando te la hacen piedras extranjeras en Ultramar y me acuerdo cuando hace muchos años más de 10 años 18 años más o menos yo hice el corte de cinta de mi negocio Black & White entreviso con toda manera la comodidad y estaba así que en un día medio frío porque lo hicimos desde afuera para entrar a cortar la cinta de negocio es súper emocionante así que un abrazo y un beso y bueno, muchas bendiciones y prosperidad para estas dos damas y sus clientes gracias